Mi mundo cayó con mi fe y con mi honor Mi mundo eras tú y ahora todo se derrumbó No sé si me explico bien, yo nada pedí Si mi mundo cayó, no fui yo quien caí Sé que me vas a entender, sé también que no te va a importar Si mi mundo cayó, yo lo vuelvo a levantar Si mi mundo cayó, yo lo vuelvo a levantar Mi mundo cayó con mi fe y con mi honor Mi mundo eras tú y ahora todo se derrumbó No sé si me explico bien, yo nada pedí Si mi mundo cayó, no fui yo quien caí Sé que me vas a entender, sé también que no te va a importar Si mi mundo cayó, yo lo vuelvo a levantar Si mi mundo cayó, yo lo vuelvo a levantar